¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Mircini! ¡Me pide! ¡Vamos! ¡Fantoña! ¡Ahí esta! ¡Oh watch! ¡Oh! ¡Hebele! ¡Ahí esta! ¡Qué extraño! Pero no hay nada. ¿Qué habrá sucedido? Oh, ¿escuchaste eso? No me asustes. ¡Mira la ciudad! ¡Está todo destruido! ¡Mira la ciudad! ¡Mira la ciudad!